¿Qué dicen de mí allá afuera? Le harán un juicio en quince días por asesinar al rey. ¿Tú crees que yo maté a Joffrey? No, mi lord. No lo hizo. No, dioses, no. El mundo es un mejor lugar sin él, pero no tuve que ver con ello. Quiero pensar que si arreglara un asesinato real, lo planearía de tal forma que no me quedaría parado como un tonto cuando el rey muriera. Un juicio en quince días. ¿Ya han anunciado a los jueces? Su padre. Pues, claro. Mace Tyrell. Que votará exactamente como mi padre le diga que vote. Y el príncipe Oberyn de Dorne. ¿Oberyn? Se lo concedo a mi padre. Nunca falla en tomar ventaja de una tragedia familiar. Debo obtener de usted una lista de nombres. Es mi lord. Cualquiera que pueda atestiguar a su favor. Oh, ¿puedo llamar a mis testigos? Qué generoso de su parte. Muy bien. Mi esposa Sansa. Mi lord. Ella desapareció. ¿Qué? Nadie la ha visto desde la boda. Nadie la ha visto desde la boda. No creerá que ella... Nadie tenía más razones para matar a Joffrey que Sansa. Pero la joven no es una asesina. Quien mató al rey quiere que yo pierda la cabeza por ello. Y la desaparición de mi esposa me hace lucir más culpable. Bodrick. Sí, mi lord. Te seguirán ahora. ¿Quiénes? No lo sé. Ellos. Ellos. Los ominosos ellos. El que está detrás de esto. O ella. Mi padre. Tal vez Joffrey era mucho trabajo para él. El dulce Tommen será mucho más fácil de manejar. Cuando algo malo me pasa, asumo que mi hermana tuvo que ver. Pero sea lo que sea, Cersei ama a sus hijos. Ella es la única que estoy seguro que no tuvo que ver con el asesinato. Lo que lo hace único en cuanto a homicidios en la capital. ¿Algún otro testigo, mi lord? Varys podría apoyarme si se atreviera. Ya ha sido llamado como testigo de la reina. Por supuesto. Trae a Bron. Tengo un trabajo para él. Ya pregunté, mi lord. No lo dejarán verlo. ¿Por qué no? Dicen que es un mercenario conocido y su socio cercano, él mismo está bajo investigación. ¿Y mi hermano? ¿Al menos me dejarán ver a Jaime? Preguntaré, mi lord. Hay algo más, mi lord. Un hombre... No lo reconocí. Me preguntó si testificaría en su contra. Que me nombrarían Sir Podrick Payne. Si digo a los jueces que compró un veneno llamado el estrangulador. Sir Podrick Payne. Es un buen hombre. ¿Qué le dijiste? No le dije nada, mi lord. ¿Vas a aceptar su oferta? Mi lord. Testificar en mi contra no fue una sugerencia. Si no te tientan con miel, escogerán algo menos dulce. Ha sido bueno conmigo. Pod, el juicio es en quince días. Querrán una respuesta antes. Ya se las di, mi lord. No voy a aceptar que mueras por mí. ¿Entiendes? Si tengo que caminar hacia donde está el verdugo, no quiero ver tu cabeza ya decapitada. Mi lord. Pod, te estoy dando una orden. Ve y encuentra a mi hermano. Dile que lo necesito. Y sal de King's Landing antes de que sea tarde. Pod. Esto es el adiós. Adiós, mi lord. Pod. Nunca ha habido un escudero más leal. No. 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 No.